Como recuerdan, recientemente fue presentado el plan Choque 360, la Policía Nacional. Plan que ya empieza a producir resultados. De manera que, en una de las operaciones importantes adelantadas en ejecución de este plan, en coordinación con el Ejército Nacional y con la Fiscalía General de la Nación, la Policía capturó a 17 integrantes de la organización criminal La Inmaculada, también conocida como La Oficina, que ha sido responsable del 90% de los homicidios que se han registrado en Tuluá en este año. 75 de los 85 homicidios sometidos allí. Pero también de la mayoría de extorsiones que se han ejecutado contra empresarios, comerciantes y contratistas, especialmente desde las cárceles de Jamundí y Caleña. En desarrollo de esta operación, 10 de sus integrantes fueron notificados de la decisión judicial en las cárceles en que se encuentran. Lo cual significa que tienen, por esta razón, nuevos procesos en su contra. Entre estos notificados se encuentran los cabecillas El Enano y Valentín, que son hombres de confianza del conocido como Pipe. También están Johnny Erleandro Aguirre Ceballos, alias Chucky, quien es señalado de haber incinerado cinco buses de la empresa de transportes Esperanza en enero de 2023, y Juan Diego Martínez Bolívar, alias Picante, considerado uno de los principales sicarios de la organización. Igualmente fueron privados de la libertad un patrullero y el agente de tránsito, Alexandro Cañas Herrera, alias Cañas, señalado de utilizar su cargo para obtener y suministrar información privilegiada a la organización criminal para perfilar las víctimas. Un hecho lamentable, pero que en todo caso destacamos, porque la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, el Gobierno Nacional, no tolera ningún acto delictivo dentro de las instituciones y reprime con igual contundencia los hechos cometidos por servidores de nuestras instituciones, como aquellos que externamente realizan acciones delictivas. Este Alexandro Cañas, adicionalmente, habría establecido el canal de alerta frente a operativos de control para facilitar que los integrantes de la banda eludieran los controles policiales. La operación igualmente permitió esclarecer 10 homicidios, entre ellos el homicidio del agente de tránsito John Javier Incapié, perpetrado el pasado 8 de julio, el del Quintandrés Restrepo, propietario de un restaurante que fue perpetrado su homicidio el 3 de septiembre de 2022, y el del señor Adolfo Usete Gordillo, conductor de bus de la empresa Transportes Esperanza, registrado el pasado 4 de enero. Igualmente, se decomisaron 5 bienes inmuebles, entre los cuales se encuentran 4 destinados a discotecas, una vivienda avaluada en 800 millones de pesos y un vehículo de alta gama. Esta importante operación contra la Inmaculada, que mensualmente percibía más de mil millones de pesos, es una de las 45 ejecutadas durante la primera semana del Plan Choque Seguridad 360, que lidera el Ministerio con la Policía Nacional y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. También con la contribución, como vimos inclusive desde el momento del lanzamiento del Plan de Asocapitales y Asointermedia. Sí, por supuesto, lo que contribuye a estas operaciones, a estos resultados positivos, la ciudadanía. De las 15, 13 operaciones proyectadas, como se mostró en su oportunidad dentro del Plan Choque, las primeras 45 a que hacemos referencia, hoy se desarrollaron 8 contra el homicidio, 10 contra el hurto en sus distintas modalidades, 5 contra la extorsión y 22 contra el tráfico de estupefacientes. Se impactaron 45 estructuras delincuenciales, se capturaron 2.667 personas, 2.046 en flagrancia, 621 con orden judicial por los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, hurto, corte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Y de esos 600, de todos estos, 605 fueron cobijados con medida intramural, 191 con detención domiciliaria, 1.046 dejados en libertad y 825 pendientes de medida. Además, se incautaron 13.408 armas blancas y 533 armas de fuego. También durante este periodo, la Policía Nacional atendió 38.499 comportamientos contrarios a la convivencia, de los cuales 17.000 incidían en homicidios. También lideró 181 planes de prevención, 68 en parques, 55 en instituciones educativas, 26 en zonas comerciales, 13 en plazas de mercado, 8 en transporte masivo, 7 en terminales de transporte y 4 de desarme ciudadano.